Y oba está la puerta, no te detenga Y oba está la puerta, no te detenga Y oba está escribiendo, todo lo que hace Y oba está escribiendo, todo lo que hace Mira las manos de Yobá, escribiendo en la pared Escribiendo la venida del Señor Mira las manos de Yobá, escribiendo en la pared Escribiendo la venida del Señor Y oba está la puerta, no te detenga Y oba está la puerta, no te detenga Y oba está escribiendo, todo lo que hace Y oba está escribiendo, todo lo que hace Mira las manos de Yobá, escribiendo en la pared Escribiendo la venida del Señor Mira las manos de Yobá, escribiendo en la pared Escribiendo la venida del Señor Reconcíliate con Él 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 No va a estar la puerta, no te detenga Reconcíliate con él, reconcíliate con él, reconcíliate con él Y él te da tu salvación No va a estar la puerta, no te detenga No va a estar la puerta